Hola que tal, muy buenas tardes mi gente de Facebook, el día de hoy estoy otra vez aquí en Petatán ¿Por qué motivo? Bien, pues el encargado del orden me invitó a conocer una historia de un niño al que se le va a regalar una lancha, al niño lo han visto varias veces haciendo pesca en una tina que es bastante peligroso, por aquí le voy a dejar unas fotografías, ha hecho la lucha por hacer este tipo de trabajo por llevar el sustento a su casa, pero además ha tenido muy buenas calificaciones, ha estudiado y su promedio es bastante bueno, o sea que es un niño que le echa ganas a todo los pescadores se comprometen a apoyarle, a enseñarle la pesca, no a explotarlo para que no se malinterprese este video lo van a enseñar poco a poco para que en un futuro sea un pescador como tantos que hay aquí y tenga unos mejores ingresos y una mejor calidad de vida para su familia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!